Bueno, pues... ¡Buenos días! ¡Buenos días! En realidad, estos son nuestros carretos recién levantados. Y nos disponemos a grabar durante todo el día. La gordota, no te queda por la cara, es que es muy fea. ¡Para las nueve y media! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, no está malito! Yo sé que estás malito, pero no importa nada. ¡Qué no! ¡Gordi! ¡Ay! Bueno, está a las nueve y media. Y empezamos nuestro vlog, porque hoy queremos que tenéis muchas cositas. Hoy hay muchas cosas pendientes. Porque es el tuning. Lo veréis. Lo veréis. A ver. ¿Y el otro? Lo veréis. Lo veréis. Y nada, esto que os vamos a grabar durante todo el día. ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Blog! ¡Blog! Bueno, y aquí estamos, que le estoy poniendo de comer a las gordis. Yo tengo una cerradera de lo gordo, perdón por mi cara, pero hoy no ha sido mi noche buena, está mal y ya. Y me voy a poner a hacer las cosas de lo que hace mientras el gordo termina unas cosillas que tiene que terminar. Y ya vamos a dar los perretos, me voy a poner así porque me veis menos fea. Y esta es mi poeta, ¿vale? Y Samuelito me coloca ahí el de hecho de, digamos, para que huelan bien, ¿vale? O sea, miren. ¿A dónde está? Le cree que yo esté súper woman o algo y puedo coger yo eso de ahí. Pues no, ahora tengo que coger una silla y tengo que cogerlo todo porque está agachado. No tengo que hacer el recambio. Y es que mira mi mano, no llego. Bueno, parece que llego, pero... Y yo lo que utilizo es este de aquí, que huele súper bien y menos mal que hará una cosa así, yo compro siempre. Y tengo todavía dos recambios porque esto lo han descatalogado, no sé, o en mis mercadones no hay. Y yo lo mucho. Con estos perritos de aquí ya me voy a duchar porque tengo un calero entregué esta noche, no dormí bien y demás. Y porque son anillas y estas, y me voy a pegar en una ducha, me voy a pintar las uñas porque ya he arreglado el coche y ya me hice las texas y demás. Y cuando ya esté lista, tendremos que ir al mercadona porque no hemos desayunado porque yo... Aunque veáis que comemos mucho y no comemos, por ejemplo, hoy no hemos desayunado ni nada. Y yo que ni almuerzo y apenas... Y apenas... No desayuno y apenas almuerzo. Entonces tendremos que ir al mercadona a hacer la compra y no sé si almuerzaremos alguno. Estoy más colorada y en realidad no estoy tan colorada, no sé si me veis, pero en fin. Quédate que me voy a duchar. Yo con estos pelos de lavada, tengo que apañarle esto al gordo. Me acabo de duchar. Son las cuatro... Las tres y media, las cuatro tenemos que entrar porque dan premios por ser uno de los primeros como lo tenemos al lado. Pues debería hacer lo tuyo. Y le voy a apagar esto con la cola esta. Y que nervios, y me tengo que maquillar. Y después vamos a dejar el coche, pero después ya así podemos hacer más cosas porque hasta las seis, las siete, las ocho, que no nos vayamos, no sé a qué hora, pues se puede dejar ahí. Bueno, yo sí. Bueno, así con estos pelos y así más o menos vestidos. Vamos a ir a llevar el coche, ¿qué te digo? Sí. Vamos a ir a llevar el cochecito al domingo. Y eso. Que después iremos a comprar mi cadena, seguiremos grabando y después yo ya me cambiaré de ropa para esta noche. Y eso. ¿Cómo? Decidme que no es delito porque lo tenemos al lado. Empieza a las cuatro, parece que está feo, pero no está un ergado. Empieza a las cuatro y uno de los cinco primeros... ¿Puedes decir palo? ¿Puedes poner? Fíjate. ¿Qué te estaba diciendo? Que he tenido que poner una costilla que se me ha olvidado. No, hablando. Yo sigo las escaleras y vengo a jugar ahí. Quiento, aquí tenemos la casa al lado, todas las cuatro y cuarto, ¿vale? Y... Y viene a las cuatro. ¿Puedo hablar? ¿Qué se va a poner? Bueno, pues ya hemos cambiado de coche. Ya vemos. Mira, yo tengo un vestallito. Y vamos a ir a comprar mercadón y vamos a hacer una vida normal porque no hemos desayunado. Son las cinco menos veinte. Y no hemos almorzado. No hemos comido. No hemos almorzado. Y el gordo obviamente se está muriendo de hambre. Y vemos, tío, lo segundo en entrar. Toma. Y esto. Porque el primero cierre es. No por otra cosa, vaya a decirlo, porque el primero cierre es. El de lo organizado del tuning y demás. Acabamos de llegar. Y vemos que hemos empezado la rosca. Y mientras tanto son las... Mira, para que lo veáis bien. Las cinco y veinte. Vamos a almorzar ahora. La rosca para los dos. Que será mayormente para el gordo, porque el gordo come más. Pero eso yo que no tengo mucha hambre. Y no desayuno ni nada, pero no tengo hambre. Pues ya nos vamos, porque sigo. Y ya cuando este intentaré grabar. Porque mucha gente conocía, porque es mi pueblo. Bueno, yo tampoco padre. Pero tú sabes que yo soy muy vergüenza de a mí, no los coge yo. Pero bueno, ya veremos. Qué guapa. Qué raízimo está. Qué raízimo está. Qué raízimo está. Bueno, bueno, bueno. Qué guapa, guapa, guapa. O sea, de hecho me tienen que regalar a tú. Y ya, ya. Y me lleva por todo lado, dame. Hasta aquí saco todo el aire del gordo. Y ya, ya, ya. ¡Cantina! 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 ¡Hola! Bueno, me he encontrado con Nathla, mi amiga de administración y pues nada, pues aquí estamos la quería presentar. Hola, me llamo Nazaret y tengo 43 años aunque no lo aparezca, pero bueno ¿Qué va? ¡La crema del listo es muy buena! Si queréis que grabe vídeo con ella o lo que sea decírmelo, dejármelo abajo en los comentarios y grabamos, que sí. ¡Cantina! 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 ¡Se está metiendo con nosotras! Bueno, pues esto que después ya te grabaré más con ella o lo que sea, ¿no? Porque no sabemos qué decir tampoco ¡Cantina! 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 ¡Y después ya te grabaremos! ¡Adiós! 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 ¡Muack! 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 ¡Muack!